La Cruz se va a destruir, con un acto muy significativo, este reconocimiento de la autoridad rindiendo homenaje al 459 de la Universidad de Santa Cruz es muy promisorio, es ampliamente reconocido y por supuesto será muy positivo para todos. Aquí en Santa Cruz ha cambiado todo, su gente, su comida, sus provincias, las plazuelas, los jardines, las avenidas que ahora se están haciendo. El ruido, la música, el taquirari, la chovena, todas esas mujeres tan bonitas. Los parques, que son los parques más hermosos que he visto, el parque de la plaza 24 de septiembre, es una belleza, en Europa causaría sensación una ciudad con ese parque. Pero tenemos buenos árboles que se ven bellos, los árboles verdes. Santa Cruz ha cambiado. Ha cambiado muchas cosas, los pavimentos, hay más módulos educativos, centro de salud, que es lo principal para la ciudad. En otras autoridades han hecho por nuestra ciudad. Muchas felicidades a su aniversario.